El poder popular organizado de la comunidad La Sabanita adelanta la autoconstrucción de 20 unidades habitacionales a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que dignificará a nuevas familias bolivarenses. Aquí nos encontramos movimientos sociales, el Frente Francisco de Miranda, activo en la creación de la conciencia nueva del hombre y la mujer nueva, activando el poder popular, activando la jornada de trabajo voluntario, que no es solo construir la vivienda por construir la vivienda, le a cuatro paredes y el techo, estamos construyendo el socialismo como nos lo orientó o nos lo encomendó nuestro comandante Chávez. Aquí en este consejo comunal teníamos una necesidad bien grande, barracas en mal estado, ya habían desde el 2011 varias familias que habían perdido su barraca y estaban viviendo en asignamiento con otros familiares, hoy en día eran 30 familias que iban a tener su vivienda, pero como ustedes saben hay que darle un poquito a cada uno, nos aprobaron 20 viviendas primero, que es la que estamos ejecutando hoy en día y las otras 10 quedaron para la segunda etapa. El poder popular pleno, acá haciéndole honor a Manolita Sáez, este consejo comunal a través de la conformación de una misión, de la gran misión vivienda Venezuela, una misión a nivel nacional, punta de lanza, de dignificar al pueblo venezolano, al pueblo bolivarense, integrados todos, como nos lo enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez.